Gobernador público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, gracias por estar en este momento importante para Jesús María. Noria Murase, Presidente de Fuyikico Company, gracias. Norio Togano, Presidente del Consejo de Administración de Fuyikico, muchas gracias por tomar a Jesús María en cuenta. Contador público Luz Ricardo Martínez Castañeda, Secretario de Desarrollo Económico del Estado, gracias por acompañarnos. Masayuki Kaji, Director General de Fuyikico, México, bienvenido, gracias. Contador público Patricia Gutiérrez, Presidenta de Plaza Agropecuario, gracias por acompañarnos. Jesús María es un municipio con raíces profundas en historia, con tradiciones de colorido y fe muy arraigadas, como muchos de los pueblos de nuestro México. Esta riqueza cultural conviene con hechos sociales significativos, como lo es que nuestra población casi se ha triplicado en los recientes 25 años, esto debido a factores como la tasa de nacimiento y la decisión de muchas familias de venir a esta tierra para establecer su hogar. Así como de empresarios e inversionistas, como Fuyikico de México, que nos ayuda a construir oportunidades de expansión para el desarrollo económico. Apreciamos que un indicador de la confianza que genera Jesús María y el Estado de Aguascalientes es el nivel de inversión privada, ya que un lugar de crecimiento y de productividad es un lugar de optimismo y seguridad para el futuro. Este nivel de credibilidad empresarial abre a Jesús María amplias posibilidades de desarrollo para bien de nuestros habitantes. Con esto se generó empleo, opciones de capacitación y perspectivas para nuestros niños y jóvenes para afincar planes para una vida digna. Todo esto es importante porque un crecimiento económico sostenible es uno de los pasos más importantes para asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas y un aspecto fundamental en la erradicación de la pobreza, de acuerdo con las metas globales de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, específicamente del número 8, que está orientado a lograr trabajo decente y crecimiento económico. Por eso hemos dirigido esfuerzos a generar condiciones para un Jesús María próspero. Es un gran honor para mí estar en la inauguración de la primer planta de Fuyikico de México y que se suma a las empresas que han abierto sus puertas en nuestro municipio, dejando en este año 2018 una derrama que supera más de mil millones de pesos. Hoy, Fuyikico de México es parte de esa prosperidad, por lo que les deseamos exitosas operaciones en esta planta, cuenten con un gobierno amigo, responsable y dispuesto a la colaboración. Bienvenidos a Jesús María. Muchas gracias por su atención.